Con la entrega de la Orquídea Consejo de Medellín, la ciudad celebra su cumpleaños 348 y exalta las virtudes de los ciudadanos y entidades que trabajan por la ciudad. La epilepsia, una enfermedad que se puede prevenir y se debe atender mejor sin discriminación. En el aula abierta del Consejo de Medellín, revisamos qué pasa con la salud mental de nuestras familias. El ruido urbano, un mal que no le puede permitir más decibeles. Nos estamos quedando solos. Bienvenidos. Empezamos. Hola, bienvenidos a De Acuerdo, el programa informativo del Consejo de Medellín. Todos los ganadores dejan de ser el candidato de X o Y partido y empiezan a representar Antioquia a Medellín y a sus intereses. Tenemos que empezar a construir juntos, hay mucha tarea por hacer. Sean todos ustedes bienvenidos. Con motivo del cumpleaños de nuestra ciudad, el Consejo de Medellín ha hecho una sesión de gala para festejar la fecha y para honrar a 10 personas y entidades que han aportado con su trabajo al desarrollo de la capital antioqueña y de sus gentes. Este año la ceremonia será el 9 de noviembre, con transmisión especial por Telemedellín. La condecoración Orquídea Consejo de Medellín es un reconocimiento creado por Acuerdo Municipal desde el 2008 y que busca resaltar a aquellas personas, a aquellas instituciones que hacen un trabajo destacado por la ciudad. Es una condecoración muy bonita que se ha entregado en el marco de la celebración del cumpleaños de Medellín, de la fundación de Medellín que se celebra el 2 de noviembre. La corporación creó por Acuerdo Municipal número 39 de 1998 esta distinción para exaltar a personas, instituciones y entidades que fomenten la ciencia, la agroindustria, el deporte, la educación, la cultura, el desarrollo empresarial, la defensa de los animales y que mediante su labor realicen aportes importantes a la ciudad y a la humanidad. Abrimos una convocatoria que acaba de finalizar mediante esa convocatoria tanto la comunidad en general, porque cualquier persona puede postular sus candidatos, pero también los concejales desde su trabajo con las comunidades donde conocen este tipo de iniciativas y quieren abrirles ese espacio de resaltarlas y visibilizarlas, entonces las postulan y luego un jurado que no pertenece al consejo, un jurado independiente compuesto por personalidades del sector educativo, del sector gremial, del sector empresarial, digamos se reúnen, evalúan esas postulaciones que para este año tuvimos un total de 40 postulaciones y escogen un ganador en cada categoría en caso de que lo consideren así o pues en otras oportunidades declaran alguna categoría de pronto desierta porque no hubo postulaciones o porque consideran que la persona o institución postulada no cumpla con los requisitos o haya sido reconocida en otra oportunidad porque la intención es darle la visibilidad a personas y instituciones que no hayan recibido esta distinción. Cada una de las categorías en los méritos científico, tecnológico, educativo, cultural, deportivo, ecológico y cívico así como la empresarial, humano y social y defensor de animales se convierten en referentes de ciudad. Es la oportunidad para invitar a todas las personas que sigan la transmisión del evento de entrega de la condecoración orquídea de esta versión 2023 que se llevará a cabo el jueves 9 de noviembre a partir de las 6 de la tarde y se transmitirá tanto por este canal, por Telemedellín, como por las redes sociales del Consejo, nuestro canal de YouTube, Consejo de Medellín. Entonces los invitamos a que presencien de alguna manera y nos acompañen en esta ceremonia tan importante para la ciudad. No es una condecoración más, es la exaltación a valores y actitud de trabajo por la ciudad que todos amamos y debemos cuidar. Porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. Los historiadores tienen una pelea académica con el cumpleaños de Medellín, pero igual nos sirve la fecha a celebrar, 2 de noviembre, para insistir en la corresponsabilidad que todos tenemos con la ciudad de nuestros amores. Para unos historiadores, Medellín fue fundada el 2 de marzo de 1616, sin embargo, para otros, el 2 de noviembre de 1675. El Consejo de Medellín, mediante el Acuerdo 32 del 4 de septiembre de 1975, declaró el 2 de noviembre de 1675 como la fecha de la fundación de la ciudad. Los 348 años de Medellín se cumplen este 2 de noviembre, cuando por disposición del Reino de España, se declara la fundación de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Lo que es habitual para alguien que cumple años, es que, consecuente con ello, y la tradición, se le den regalos. Se recuerda, por ejemplo, como Fray Rafael de la Serna fundó hace 220 años la Universidad de Antioquia. Todo un regalo. La familia Echavarría regaló, por su parte, un gran hospital y otras grandes obras que llevan su nombre. Don Pablo Tobón Uribe, un filántropo y líder cívico, donó parte de su fortuna para hacer un teatro y un hospital. El maestro Botero, por su parte, hizo una gran donación de arte y de su propia obra en pintura y en escultura, revitalizando así el Museo de Antioquia y la plazoleta donde están parte de sus 23 obras monumentales. Por solo citar algunos de esos grandes regalos que ha recibido nuestra ciudad, pero nosotros, como hijos de nacimiento y por acogida, podemos seguir dándole regalos a nuestra ciudad. Seguridad. ¿Por qué? Porque creo que es algo que nos ayudaría a todos. Creo que sería un, sí, un gran regalo. Una buena gestión para la población. Que la gestión realmente haga lo que tiene que hacer, tanta indigencia. Haciendo que la gente sea útil en las cosas que realmente desee. Dejando que la gente vive en armonía, porque a veces nos limitan mucho a nuestro pensar como joven, como adulto, como niño. Entonces pienso que dejar ser a las personas es lo más amoroso de la humanidad. Agradecerlo por todo lo que nos ha regalado Medellín a nosotros. Paz. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia. Paz y armonía. De pronto buscando nuevas alternativas. Y no. Buscando que la gente se movilice en menos transporte particular y buscando un servicio público, una movilidad en cicla, de una manera que la ciudad se descontamine cada día. Tranquilidad, porque vivimos muy tranquilos. Queremos saber qué le quiere regalar a nuestra ciudad. Escríbenos a través de nuestras redes sociales. Que sea una fiesta que abarque todos los ámbitos de nuestro distrito. Y que nos comprometa el renacimiento de nuestra nueva villa de Medellín. Porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. El Consejo de Medellín discutió en plenaria lo que el sistema de salud hace por las personas que sufren de epilepsia. Es un llamado de atención a actuar para acompañar a aquellas personas que la padecen y a prevenir. Veamos. No es como otras enfermedades en las que podemos prescindir de los medicamentos. La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento como movimientos corporales. Hay muchos epilepsias, hasta el 17% de las epilepsias se relacionan con lo que todo tiene que ver con las complicaciones en el embarazo, en el parto. O sea que todo este tema de la ruta materno-fetal es demasiado importante que las personas tengan acceso a los buenos controles prenatales, que se tenga una buena atención del parto y un buen seguimiento del bebé cuando nace. Eso nos ayuda a prevenir hasta en un 17% algunos tipos de epilepsia. También están las infecciones del sistema nervioso, como son las meningitis o las encefalitis. Aquí en Colombia, digamos, tenemos un buen programa, un plan ampliado, digamos, de vacunación. Existen algunas otras infecciones del sistema nervioso que no están tan atendidas como la neurocistizercosis. Y eso puede corresponder al más del 5% de las epilepsias que son prevenidas. También están los golpes en la cabeza, se relaciona mucho con las caídas, no solo las caídas desde nuestra propia altura, las caídas de los niños, los accidentes de tránsito, los golpes por violencia o abuso, que también es un tema que pensamos que no es importante en el tema de los golpes en la cabeza. Y esto en un porcentaje también, más o menos hasta el 5%, podemos prevenir epilepsia. Se estima que hasta el 70% de las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal si reciben el tratamiento. La epilepsia es una enfermedad que en el 25% de los casos se puede prevenir. Entonces hay una serie de circunstancias y de políticas públicas que nos pueden ayudar a prevenir la epilepsia. Ya en el contexto de los pacientes que ya tienen el diagnóstico de epilepsia, en el término de políticas públicas, nos ayudan mucho sobre todo el tema de que los pacientes puedan acceder a los servicios de neurología, a los servicios de epilepsia y sobre todo al tema del acceso a los medicamentos que es tan importante para poder controlar la enfermedad. Aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo tienen epilepsia, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes en el ámbito mundial. 5 millones de ellos viven en la región de las Américas. En Colombia pueden ser cerca de 400 a 500 mil personas. El inconveniente que tienen ellos cuando interrumpen el tratamiento. El medicamento ha sido bastante complicado para conseguir. En muchas ocasiones las citas médicas también se demoran. O en el momento que yo tengo una crisis, voy a urgencias y no me vendan. Entonces obviamente piensan que no tengo epilepsia, no tengo ninguna patología, no me pagan nada, no me mandan para la casa. Para el Consejo esas quejas reiteradas solo denotan una injusticia para una población tan vulnerable. Encontramos que hay un desconocimiento grandísimo en el grueso de la población colombiana frente a diferentes enfermedades. Y hoy trajimos una pequeña, una de ellas, que es la epilepsia. Y nos corresponde entonces derrumbar esos mitos y conforme a lo que expusimos hoy, yo pienso que se nos quita una venda de los ojos a muchos y la necesidad de enseñar y de educar. A mí me dio alegría escuchar cifras de médicos capacitados, concienciados, de personas y docentes en las instituciones educativas capacitadas, porque de esta manera vamos a aprender a manejar esta enfermedad. Pero no solamente a darle ese manejo en las crisis, sino también de educar a las personas, que ahí lo mencionaba Marcela, y lo mencionaba muy claramente, acá no le podemos decir a alguien que se le metió el diablo porque tuvo una crisis de epilepsia. Eso se llama discriminación. Quizás uno de esos mitos más protuberantes es la manera como se puede asistir a una persona que convulsiona en espacio público. Por eso se dieron a la tarea de hacer este dramatizado para indicar la manera correcta. Nada de introducir objetos en la boca o jalar dedos. Lo único por hacer es ayudar a la persona a estar cómoda y que no se vaya a golpear. En el tema de discapacidad hay una estrategia que es muy importante, que es la rehabilitación basada en la comunidad. Y creo que es una estrategia que se extiende a enfermedades como la epilepsia, fundamental. Fundamental que nosotros le diéramos más importancia y más alas, por ejemplo, a los comités de salud de las juntas de acción comunal. Y que ellos se convirtieran en multiplicadores de este tipo de estrategias. Porque en todos los barrios tenemos personas que tienen epilepsia. Y un comité de una junta de acción comunal podría, podría, desde la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, capacitar, capacitar personas en la comunidad para que cuando una persona sufra la crisis, tengan desde lo técnico, desde lo que la investigación de nuestros médicos ha arrojado, herramientas para poder atender de la manera correcta a la persona que sufre la crisis. Eso es una gran oportunidad. Se estima que el 10% de las personas presentan convulsiones. 7 de cada 10 pacientes con epilepsia lo pueden controlar con medicamentos y con atención especializada. Porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. El área metropolitana del Valle de Aburrá ha elaborado y actualizado los mapas de ruido ambiental cada cuatro años según la normatividad vigente para los municipios con más de 100.000 habitantes. Los resultados para nuestro distrito no son los mejores. Desde el año 2018 no se actualizaban estos mapas. Por eso, este segundo foro regional del ruido que se hizo con la Universidad San Buenaventura entrega a la región una guía acústica actualizada y sonificada. También resaltar las guías que se han elaborado especialmente en articulación con el municipio de Medellín. En este caso, una guía para que la industria metalmecánica implemente esas buenas prácticas para la disminución de esa inmisión de ruido que puede afectar a los vecinos en su territorio. Fue un ejercicio que se hizo también para el comercio y la industria. Resaltar que hemos tenido productos tan importantes como hoy mostrar la actualización de los mapas de ruido para los 10 municipios metropolitanos con año base 2022. Por supuesto, esa guía o alineamientos para la zonificación acústica donde esperamos que los municipios incorporen este determinante del ruido ambiental en sus procesos de ordenamiento del territorio. Y ya tenemos importantes resultados al respecto. La incorporación en el PBOT de Copacabana y la incorporación del PBOT de las trenes. Los cuatro elementos generadores de ruido que se miden en las estaciones del CIATA son el tráfico rodado, el del sistema metro, la industria y el sector comercio en el día y en la noche. Medellín tiene muchísimas problemáticas ambientales, pero tal vez una de las que menos visibilidad tiene ante la opinión pública es todo lo relacionado con el ruido. Y digo que tiene menos visibilidad ante la opinión pública porque no aparece como una gran problemática dentro de todas las encuestas de percepción ciudadana. Pero cuando uno habla con los ciudadanos en los barrios, en los territorios, uno lo que escucha es gente que se está quejando constantemente del ruido. Si uno se pone a revisar, se da cuenta que las problemáticas por convivencia, gran parte de los delitos de alto impacto como los homicidios por convivencia, han venido aumentando en los últimos años. Y esas problemáticas de convivencia se dan por varios hechos y entre ellos el alto ruido que se genera en las distintas calles, en distintos espacios de la ciudad. El ruido genera muchas problemáticas, no solamente violencia, como ya lo mencioné anteriormente, sino también afectaciones a los ecosistemas, afectaciones a la fauna silvestre, afectaciones a la salud mental de las personas. Y pues es absolutamente evidente porque cuando se superan, digamos, los índices mínimos de ruido tolerables por el oído humano en ciertos espacios, pues lo que está pasando es que vemos esta situación, que vemos estas situaciones tan graves. Esta información ahora se revisará en el POT de 2024. Será clave para planificar y ajustar usos del suelo en cada uno de los territorios. Para revisar el mapa de ruido ambiental y percibir los paisajes sonoros de diferentes sitios del Valle de Aburrán, usted puede revisar el aplicativo que se encuentra en la página www.metropol.gov.com porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. Aula Abierta del Consejo de Medellín acaba de realizar su último evento académico del año en el tema La Familia y la Salud Mental, en dos casos específicos, el suicidio y el duelo perinatal. La Salud Mental en la Familia, un evento académico propiciado por la vicepresidenta segunda, la concejala Leticia Orrego. Este busca darle a la familia elementos para atender dos graves dolencias. Para mí es muy importante que se trate el tema de la salud mental y es así como se enfocó este aula abierta en la salud mental en las familias. Porque hoy sabemos que el tema de la salud mental es un tema angustiante, un tema que está generando muchísimas dificultades para todas las familias. De estar enferma, un integrante de la familia, eso afectaría a todo su núcleo familiar. Es por eso que se tocó el duelo perinatal, la prevención del suicidio y trajimos unos expertos para que nos hablaran y nos orientaran respecto a ese tema. Muerte perinatal es la muerte que ocurre en el periodo comprendido a partir de las 22 semanas o con 500 gramos o más de peso fetal, hasta los 7 días después de nacimiento. Es un duelo sumamente importante que ha sido muy invalidado a nivel social y cultural, abarca todas las pérdidas gestacionales, los embarazos ectópicos, los embarazos, digamos, anembrionados, las interrupciones voluntarias del embarazo, también todas las pérdidas que se puedan presentar por algún tipo de aborto y todas las muertes neonatales. Es importante abordar este tipo de duelo porque genera un impacto a nivel emocional sumamente alto en las usuarias que lo presentan. Y hay estudios que han, digamos, indicado que estas personas que viven este duelo perinatal, si no reciben un acompañamiento adecuado, un abordaje para su resolución y elaboración, pueden, digamos, presentar con el tiempo síntomas de depresión, de ansiedad y esto se puede desencadenar en trastornos mentales que finalmente terminen afectando la salud mental de las personas. De no atenderse sobreviene la depresión y la ansiedad. La familia se convierte en el primer núcleo, la primer red de apoyo para que estas personas puedan hacer su proceso de duelo, pero digamos que a veces tenemos falencias en el modo de acompañar a estas familias, a estas personas que tienen la pérdida perinatal. Empleamos algunas frases de cajón que de pronto no son como tan adecuadas y que lo pueden generar es como un entorpecimiento del proceso de recuperación. Por ejemplo, decirle a una mamá y a un papá, estás muy joven, puedes tener más hijos, tú te puedes volver a embarazar, tu gestación apenas estaba iniciando, es muy temprana. Todo esto son situaciones que invalidan, invalidan el proceso del duelo y no generan estrategias de afrontamiento efectivas. Entonces es muy importante el acompañamiento de la pareja, de todo el grupo familiar y de otras redes de apoyos sociales, laborales y también grupos de apoyo en duelo como tal. Para las académicas invitadas a dar las charlas, la familia es el factor decisivo a la hora de una pérdida o la necesidad de encontrar el apoyo necesario. Es el ambiente protector por excelencia y en el caso del suicidio o intento de ello, la familia es determinante. El 10 al 20% de adolescentes a nivel mundial está con algún trastorno mental, pero no se ha podido diagnosticar. Es importante también acá analizar con el habla virtual de que muchas personas pasan por situaciones de trastornos mentales, pero al no ser diagnosticadas no hay un buen acompañamiento. Por eso es tan importante poder acudir a un profesional que nos pueda siempre brindar herramientas o un acompañamiento oportuno para la prevención de una conducta suicida. A veces damos de porcentaje que la persona no debería estar triste o damos respuestas como no estés triste, ponte feliz y a veces sabemos también que los trastornos mentales como la depresión no nos permiten ni siquiera generar una hormona que se llama serotonina de oxitocina, la cual nos da la tranquilidad y la felicidad, por lo cual hay personas que se les dificulta mucho poder estar en este estado. Recordemos que con las aulas abiertas del Consejo de Medellín se pretende brindar un mayor nivel de información sobre los temas sensibles de la ciudad y que es un objeto de discusión en el recinto para el control político. Porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. Llegamos al final de este informativo. Recuerden que ustedes pueden ver estos temas en detalle en nuestro canal de YouTube Consejo de Medellín para que se enteren de la agenda de los 21 concejales de la ciudad. Llegamos al final de este informativo. Gracias por ver el video. Gracias.